Hola hola chicos, bienvenidos a un nuevo video En este video les voy a traer partidas en duo con mi compañero Dani Este, vamos a estar jugando un poco aquí este Lo que es el mapa de Milagos, o algo así se llama, si no estoy mal Y pues a ver que nos encontramos, si hay rivales fuertes, si no los hay Nuestro compañero Dani se fue a atacar, no sé por qué Pero no ataques Dani, tengo aquí otro cubito de poder, espérame Campeales Ya voy contigo Ay, 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 hay un PAM aquí, el PAM es fuertísimo en este mapa Uy, tengo miedo, esa madre de 9 de poder hace mucho daño Traen 10 de poder entre los dos No me puedo quedar aquí Pero tampoco hay mucho que hacer, ni modo Ay, la teníamos complicadísima Ni modo, vamos a seguir jugando, eh, que no siempre se gana Y pues aquí a darle con todo Hace mucho que no jugaba sin lag Me parece un milagro esto ¿Por qué me mata de tres balazos? Hace 1500 una maldita penny No voy a jugar con este Brawler Vamos a jugar con PAM Llámate de que me maten de tres balas Perfecto Tenemos una cajita Otra cajita allá Otra cajita aquí Vamos a atacar a estos Ah, si quieren venir contra nosotros estos de acá Yo tengo el alcance para aventarlos, eh No traigo mi estelar todavía ¿Cómo se llama? ¿Mi ulti? No vayas, Dani No vayas Pásate para atrás, cabrón No tienes vida Ay, mi Dani Ay, mi Dani Le regalaste todos los poderes, mi Dani No chingues Esos que iban a perder con nosotros Van a ganar la partida porque ya traen 14 16 ya traen, wow No puede ser que tenga tanta vida 16 poderes De lo más complicado, eh Nos está costando mucho jugar 2 contra 2 Nunca había jugado con Dani Me dijo ahorita por Watts que juguemos Y pues bueno, le dije que va, pero Creo que no, creo que no hay mucha sinergia entre los dos Y no creo que vayamos a hacer mucho en supervivencia Se nos regaló ese men Ese mendejo Porque no tiene otro nombre Trae 7 La verga Apenas me di cuenta Cuidado, mi Dani Que traen 7 power-ups Me dio lag Me dio un maldito lag No puede Ay, vean a cuánto los dejé Todo por el lag Me desespera mucho jugar a Brawl Stars Por esa razón Me hace estresarme mucho Por la conexión No se estresan ustedes Cuando les laggea O algo por el estilo Vamos a dejar que Spike destruya esa Vamos a ver si hay una acá en la esquina Ven Si, si hay acá Perfecto Ya tenemos 3 Ya hay una Piper Tiene 6 power-ups Tenemos que cuidarnos Tenemos que cuidarnos de una Piper Vamos por este poder A ver si no hay nadie aquí Cuidándolo Ay, ay, ay 3000 de daño Una bala de Piper En poder 6 Pega mucho Piper Bien, bien Muy bien, muy bien Bien, Dani No, hombre Ya tienen 11 Ni que hacer Pobre Dani Más 7 Dan muchísimo Porque era en segundo No me había dado cuenta Está extraño Nunca había jugado Supervivencia Y algo Con el cambio de Balances en trofeos Y pues bueno Nuestro compañero No sé qué le pasó Como que se buggeó O algo por el estilo Este Quieren que abramos las cajas O qué Las abrimos Pues vamos a abrirlas ¿No? Para agregarlo al video A ver si nos toca Algún personaje Que no tengamos Les voy a enseñar Cuáles me faltan Antes de seguir abriendo Me falta Genio, Spike Y León Con que me salga uno Soy feliz Llevo muchísimo Sin un brawler Perfecto Nos salió León No, hombre Qué hermosura Miren Perfecto para el video ¿Eh? Videazo Que nos acabamos De sacar Y pues bueno No, hombre ¿Qué más me queda? Vamos a abrir todas Un león En caja No, hombre ¿Quién se lo va a esperar? Y pues abrimos La última cajita Bien No nos dieron Ni un solo punto De león Pero pues Lo acabamos De desbloquear Miren Aquí está Nuestro león nuevo Este, no sé Qué está pasando Con mi amigo No sé si se le fue El internet O algo por el estilo Vamos a abandonar A ver si está online Todavía Vamos a invitar Vamos a ponerle Una en solo En lo que se une Con nuestro nuevo Leóncito No, hombre Qué lujo Jugar con un león ¿Eh? Y más que me haya salido Apenas Vamos a ver Perfecto No hay nada Aquí Vamos por ese Crow No me puedo curar Pero lo bueno Es que corro más Perfecto Perfectísimo Tengo que aprender A usarlo ¿Eh? Porque nunca Lo he usado Si se ve ¿A poco no se ve? Ya me está Encerrando Este mongolo Ya se hicieron Alianza y todo Perfecto Ya se están atacando Entre ellos Vamos a llegarle Por la espalda Este Crow No puede ser Hacer mucho daño Hacer mucho daño Perfecto, un trofeo Claro que sí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pues vamos a volver a jugar con él No, hombre, qué Delicia haber tenido a Leon, lástima que soy bien manco ¿No? Y bueno, que le hicieron un chingo De bobs No me puedo meter allá con Con este monito aquí Es muy molesto que salgan muchos de estos Pero pues, qué esperaba, ¿no? Estoy en cero trofeos No puedo hacer nada Me tengo que ir Me da la Típico del internet de Roger ¿Por qué me da la? Que alguien me explique Me desespera mucho jugar con la conexión tan mala Y yo teniendo Este brawler que me acaba de salir Se desconectó nuestro amigo Acaba de aparecer Tiene muchos poderes Este león Estaba invisible Pues león contra león Al menos se ganó el segundo No maté a nadie Como pudieron ver Me sale contra puro Tick castroso Si me pusieran una Bibi de frente Otro león Pues es una pelea justa Pero ese monito se la pasa Campeando mil arma Ay, ay, ay Bueno, quedamos en segundo No podemos hacer mucho más No contra Ticks en nivel 1 Vamos a poner una partida Cualquiera No sé Un atraco no me late Un atrapaje más Nada más para acabar el video Con un león en Tres contra tres Y pues a ver Qué tal Viene un batazo Ya lo sabía Qué bien lo jugó ese Tick Protegiendo a su mona Esta castrosa Vamos a meternos De Snikis Por atrás de este mono A ver si No, ya la cagó ¿Para qué viene? Para acá Quítate Perfecto Quien sabe para dónde Fueron mis balas Pero bueno Corre, corre Huye mi Rosa Huye Nuestro Tick Se está rifando Yo estoy todo manco Como debe decir No puede ser cierto Que me haya dado Ese balazo No salió mi última Vale Y se escuchó la animación Ayayay 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 Vámonos de invisible Perfecto Hasta que lo pude usar Como debía Perfecto Más ocho Una vez más No necesitábamos Nada más Pues con esto Podemos concluir el video Videazo que nos salió Gracias a León Y pues Sin más que hacer Nos vemos en el próximo video Chao